En apenas el primer fin de semana del 2023, el invicto peleador Aaron Ennis tendrá la oportunidad de conseguir un campeonato mundial interino, sumar una victoria a su inmaculado récord y quedar a las puertas de enfrentarse a los mejores del peso welter. Ennis considera que este sábado saldrá victorioso de su duelo contra Karen Chukatseana y que entonces vendrán las grandes peleas que lo confirmarán en la élite del boxeo mundial. Se trata de luchar contra los mejores, quiero pelear contra todos los mejores muchachos, esos a los que todo el mundo conoce, pero las cosas no siempre salen como se supone que deben hacerlo, vienen los grandes nombres, solo tengo que tener paciencia, aseguró Ennis, como quien no se apresura en atrapar la grandeza, pese a que por su gran récord y talento, para muchos ya debería estar codeándose con los grandes de su categoría. Siento que tengo que seguir ganando y haciendo lo mío, el 7 de enero será otro paso importante para tener en mis manos todos los títulos, tal vez tenga que hablar un poco más, pero en realidad soy un perro feroz al que le gusta morder, no quiero ser alguien que no soy, voy a ser yo mismo y ser humilde, voy a hacer esto a mi manera, señaló el pugilista, quien enfrentará a Chukatseana por el título interino de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo. Y a propósito de los grandes nombres, Ennis permanece optimista sobre la posibilidad de una gran pelea contra Errol Spence Jr., uno de los mejores peleadores Libra por Libra del mundo. Siento que Errol Spence Jr. pelearía conmigo, voy a enfrentar a Chukatseana con la intención de ganar el título interino y luego pelearé contra Errol, creo que podemos hacer que esa pelea suceda, puntualizó Ennis, cuyo récord en el boxeo profesional es de 29 victorias sin derrotas con 27 knockouts. Gracias.